Soy la venganza, soy la noche, soy Batman ¿Será que puedo llegar a nivel 7? Soy nivel 6 ya En el otro equipo, en el equipo rojo está el más alto, nivel 12 No importa Mismo mapa, no importa Dejen su batisaludo o su batis comentario, por favor yo los batisaludo Rápidamente y batisíganme si les está gustando Obviamente batis compartan y finalmente dejen su poderoso batilike Ahora Ah, me tocó en el equipo, pues me tocó al revés Primer muerte o qué? Sí, primer muerte Ay, cómo me das ese tiro, chinito pendejo Reloading, reloading Tango down, tango down Ah ¿Por qué no estás recargando? ¿Por qué no estás recargando? Yo te maté, yo te maté Listo ¡Listo! Nelson, muchas gracias por tu batilike Si no me mataste con cuchillo, no eres nadie Esteban, no eres nadie Estaba de poder, por otro lado, listo, no importa Vamos, 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 no me puedo caer sin munición Listo Es posible que venga, le robo el arma Ah Esta tocó Pero no A ver A ver A ver Es que aquí me va a tocar aplicar otra cosa Ir por aquí ¿Será que de aquí los veo? Sí, no, no tengo buena visión Y depende de donde estén también Ah Ah ¿Qué fue? Me mató con un dron No, pues es que con la nipper ahí en esa posición que no me sé ubicar, no Como ellos están encerrados ahí es más difícil Ahora sí Listo Ah Que hay uno Ah, creí que había uno Toma No, 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 no Me maté Ah, me mató él Lo malo es no ser alguien reconocido es que tenga un poco de batispectadores Tírala Eso Va a atacar por aquí Parece que aquí debajo hay uno Ah Me mató, me mató Uy, lo maté Vamos, 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 vamos Ah Chinito Pendejo Bueno Esta partida sí está buena, está reñida Hay que ir por el tango down Repita Tango down No papu, si no tiene reflex no haga nada en esta vida a mí Ya no sé como hacen para hablar Pero de que hablan, hablan Voy a intentar Ridículamente flanquear Por aquí no veo a nadie ¿Dónde están los enemigos, pues? Me dice aquí ya no hay enemigos, mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, muere. Que me maten, pero al menos mate a alguien, porque esa no es la idea, no creo que aquí quede primero, no creo, pero si quedo sería ideal, pues es lo ideal. Toma. ¿Dónde me están dando? ¿Dónde me estás dando? ¿Dónde me estás dando? ¿Qué? 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 Toma. ¿Qué? ¿Qué? Lo que se pasa es que un juego es un juego shooter online, fraps, Android, me gusta más que... ¡Chinito no! ¡Chinito no! ¡Chinito no! ¡Ah! De dos lados no se puede. Vamos que sí podemos ganar. Vamos, vamos, un acercamiento rápido Muere, listo Headshot, headshot Reloading, reloading Ah, tremenda explosión Esto es un punto bueno para el dispare Última muerte, yo hago la última muerte, yo hago la última muerte Yo, 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 yo Pero que tan invencible estás Yo, fui la última muerte O sea que ya parás con el Final Camp Que Ridge Squad Wings Mirenme ahí Excelente esa cámara lenta Pero que casi, que no la derrotan porque Me pedí a disparar con esta invencible Y se supone que quería atacar algo de aquí para YouTube Uh, primero, papá Vámonos Level Up 8 Uh, excelente ¿Quién quiere ver el Battle Royale? Y se lahã ¿Quién quiere ver el Battle Royale? ¿Quién quiere ver el video? Está claro peixe, es cierto